En realidad es muy bueno que ella desee continuar algo que ya fue iniciado, puesto que ya tenemos algunas bases y algunos objetivos planteados que estuvieron dentro del proyecto anterior que se realizó ya hace un año. Entonces para mí fue mejor porque ella ya tiene las bases, ya tiene más o menos más conocimiento de cómo se haría esto con los perritos. Entonces gracias a ella estamos ya con el proyecto, con el nombre del proyecto que es Alma Animal Girón. Y es importante que esto se realice en nuestro cantón porque nosotros necesitamos dar una solución a esta problemática social y es muy bueno que ahora se esté realizando otro proyecto que va a ser la continuación. Bueno yo vi en redes sociales que en otras ciudades se estaban implementando estos comederos para perritos. Entonces fue ahí cuando yo pensé por qué no implementar eso aquí en el cantón ya que no ha habido una iniciativa que dé para los perritos porque ellos no tienen una ayuda. Bueno el nuevo proyecto que se va a iniciar es un comederos para los animales en estado de calle que tiene los objetivos sobre todo de ayudar a estos animales y también de comenzar a dar una solución a esta problemática mediante la identificación de estos animales que es lo más importante. Se pretende iniciar con dos comederos que van a ser comederos de prueba y según esto se pretende ya luego ver si se puede ir ampliando este proyecto a otros sectores del cantón. Bueno se han escogido los lugares con cámaras de seguridad para identificar a los perritos de la calle. Bueno el uno estamos planificando para ponerles aquí en el cuerpo de bomberos voluntarios de Girón y el otro punto en la esquina de Calzado Sebastián donde que estaremos cuidando, dando mantenimiento todos los días para que no se convierta en otra problemática sino que ayude más bien al cantón y que ayude a los perritos también. Y otro punto también para identificar a los perritos con dueño para que ellos tomen conciencia y también para que se aplique la ordenancia del municipio y se les ponga una sanción en caso de que no cuiden a sus perritos. Porque una vez que estos sean identificados se pueden tomar mejores resoluciones con ellos, una esterilización por ejemplo que es una excelente opción y que va a ayudar a mitigar en gran parte este problema. Por el momento se está esperando ya la respuesta de la municipalidad para ya comenzar este proyecto porque ya tenemos los materiales y tenemos el consentimiento de los lugares donde vamos a poner los comederos pero por el momento estamos solamente esperando el permiso del municipio. Este es un proyecto que necesita siempre la ayuda de la ciudadanía y es por eso que una vez que este proyecto se inicie vamos a comenzar con Belén a gestionar el alimento que se va a hacer necesario para colocar en estos comederos. Que nos ayuden con balanceado para perros, dejando tal vez aquí en los bomberos, en Calzado Sebastián, en Achiras, en Girón TV nosotros iremos con muchísimo gusto a retirarlos y saber almacenar para dar después a los perritos. Este es un primer paso que vamos a dar con el proyecto Alma Animal Girón y si es que ustedes tienen ideas para este proyecto no duden en decirnos que nosotros gustosamente veremos si es que podríamos implementar a nuestro proyecto y así que nuestro cantón pueda salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!